¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Y, como les dije, varios años antes de su muerte, con toda su familia. La casa guarda la mecedora, por ejemplo, la cama, el escritorio donde Palma escribió sus últimos documentos. Y todo esto está en esta casa que realmente es como un espacio temporal en pleno Miraflores. Cuando uno está adentro, siente que el tiempo no ha pasado, que la casa sigue tal cual, y que Palma podría aparecer de repente por ahí. Y lo que me gusta de todo este trabajo que ha hecho en la Municipalidad de Miraflores con muchas ganas es el mural que han pintado en la pared exterior de la casa, que es un mural que yo creo que une la tradición, digamos, la historia con el arte urbano que se practica hoy en día. Es un mural muy colorido, es un mural donde se ve a Palma. Creo que es como indicar, esta es la casa de Ricardo Palma para los que no la conocen. Hay mucha gente que ha ido, pero también hay mucha gente que no la conocía. Para una visita pueden ver el fanpage Cultura Miraflores, también pueden ingresar a la web de la Municipalidad de Miraflores y pueden ir directamente a la Casa Museo Ricardo Palma. Chao.